Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Harold Preciado podría ser el sustituto de Juan Otero en Santos Laguna. Santos Laguna ha tenido un inicio desafortunado en el clausuro 2022 y ha anunciado las bajas que tuvieron en este torneo. Diego Valdés, Alessio Dacruz y Juan Otero. La afición está furiosa con el equipo y la directiva. Sin embargo, estas ansias de la afición se podrían calmar con la llegada de refuerzos. Así es, trascendió que la directiva de Santos Laguna ya busca el reemplazo de Juan Otero en Sudamérica y ha surgido el primer nombre. Harold Preciado. Preciado delantero de 27 años del Deportivo Cali podría ser el atacante que Santos estaría buscando para reforzar el plantel en este clausura 2022. El colombiano de 27 años está cerca de llegar a los 100 goles en su carrera como profesional, en donde suma 180 partidos por lo que su promedio goleador es uno de los mejores en el fútbol colombiano. Además de Preciado, otro de los nombres que han surgido como rumor es el del atacante de 22 años, también colombiano, Joan Carbonero, quien juega con el conjunto argentino de gimnasia y esgrima la plata. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo, para que estos dos refuerzos se hagan presente en el Club Santos Laguna para este clausura 2022.